Amado Jesús Amado Jesús Cada día más Yo te necesito En mis luchas conmigo estás En mis pruebas conmigo estás Cada día más Yo te necesito Cada día más Yo te necesito Amado Jesús Cada momento Yo te necesito En mis momentos Más difíciles Tú estás conmigo En mis momentos de tristezas Tú eres mi consuelo No me dejaré mi Señor No me dejarás No me dejarás Tu Señor Cada día más Yo te necesito Cada día más Yo te necesito En mis luchas conmigo estás En mis pruebas conmigo estás Cada día más Cada día más Yo te necesito Cada día más Yo te necesito Querida hermana Valentina No te necesito No te necesito No te necesito En mis luchas En mis luchas conmigo estás En mis pruebas conmigo estás Cada día más Cada día más Yo te necesito Cada día más Yo te necesito Yo te necesito Gracias por ver el video Gracias por ver el video